¡Suscríbete al canal! Bienvenidos todos a esta Jornada Solidaria del Misterio aquí en este bello pueblo de Frigiliana. Tengo el honor y el privilegio de presentar a una gran persona y a un gran profesional. Toda una vida dedicada en cuerpo y alma a una gran labor, la información. Desde siempre, toda su vida ha estado llena de misterios y casos sin resolver, investigando siempre en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Su gran profesionalidad en periodismo, investigación y crónica le han llevado a abarcar todos los ámbitos de la divulgación, tanto como prensa, como radio, televisión y autor del libro. Bueno, ¿qué os puedo decir yo de esta gran persona que es Juan Rada? Como ya bien ha comentado mi compañera Isma, gran cronista, gran periodista, director de un semanario, si no me equivoco, como es El Caso, totalmente conocido. Hace poco también se hizo una serie, si no recuerdo mal, en la primera, justamente de casos sin resolver y misterios, que era lo que él trataba y sigue tratando a día de hoy, pues de este seminario, perdón, semanal, que era El Caso. Y bueno, tiene también varios libros. De hecho, su último libro que ha publicado ha sido Sin Censura. Y bueno, yo espero que disfrutéis mucho con su maestría, porque, como bien ha dicho antes Juan Manuel, no le gusta que le llamemos maestro, pero es un gran maestro. Es una enciclopedia con patas. Hablando vulgarmente, vaya. Bueno, una mejilla, ¿me vale? Mira bien. Pues, con toda su trayectoria, por eso y por haber, plagada y llena de experiencias de misterios y crónica negra, comparte sus testimonios en conferencias solidarias con fines benéficos, como los de hoy, aquí en Frigiliana. Con ustedes les presento a Juan Rada, un gran maestro, tan humano, tras la huella de lo oculto. De lo oculto. Señoras, señores, buenas tardes. Ante todo, agradecerles su presencia aquí en estas jornadas solidarias organizadas por Parapsicología Nerja, con la colaboración del Ayuntamiento de Frigiliana. Es un motivo muy humano para ustedes que están aquí, para los que colaboramos, desde otro lado, pues en contribuir con quienes lo están pasando mal. Y que mejor reclamo que hablar de crónica negra, de misterio policial y de misterio paranormal. He puesto primero lo de crónica negra porque un poco es lo mío, ¿no? Aunque voy a tratar un poco de relacionarlo con lo paranormal. Este señor que viene aquí tan guapo, es un playboy granadino, digo, porque hoy hay aquí gente de Granada, y voy a contar un poco la historia, que la narro en el libro que acabo de presentar hace un par de semanas en Madrid. En este país, los grandes criminales tratan de que sean ocultados en vez de ser divulgados. En Estados Unidos, pues hacen películas, series y demás sobre Al Caponi, Frank Nitti, La Quiluchiano y demás. Y además, en este país se tratan de ocultar. Entonces, en Estados Unidos, se han hecho varias películas sobre un asesino llamado Fernández. ¡Qué casualidad! Apellido español. Películas como El asesino de la luna de miel, Corazones solitarios, Profundo carmesí, la última protagonizada incluso por John Travolta y Salma Hayek y tal. Pues bien, ese asesino no es americano, sino que era español, de Granada, algo que aquí se ha silenciado. Ramón Fernández era hijo de migrantes españoles que fueron a Estados Unidos. Estaban en Hawái, pero a los tres meses, a poco tiempo, se vinieron para aquí, porque aquí no les iba bien el tema. Y este niño se crió en España, era español a 100%, incluso con nacionalidad de origen, como tal. Se casó a los 20 años con una chica de Granada, tuvo cuatro hijos, tuvo aventuras sentimentales que le supusieron una ruptura matrimonial, combatió en la guerra franquista, vamos, me refiero a una guerra civil al lado del bando franquista, un español 100% en cuanto a la trayectoria que llevaba, ¿no?, hasta que decidió poner tierra por medio, porque la vida suya, pues de mujeriego y demás, no estaba muy bien vista en la sociedad de la posguerra y se bajó a vivir, a trabajar a Gibraltar. Pero aquello no dejaba ser los trabajos que tuvo, pues como una pequeña tapadera. Como hablaba muy bien el inglés, era espía de los británicos. Y como tal, estuvo trabajando al servicio, vamos, de los aliados, después, y de todo el cerco que había a España y demás, pues sirviendo a Inglaterra y de paso a España en lo posible. Finalmente decidió dar el salto a Inglaterra, donde empezó una vida ya un tanto, vamos a decirlo, casquivana. En un barco sustrajo alimentos, sustrajo ropa y demás, hizo a la cárcel. Una vez en la cárcel, este hombre compartió celda con un haitiano que le enseñó ritos de vudú, de magia negra, de muchos temas con el oscurantismo. Él, en el fondo, quería convertirse en un playboy que atrajera a mujeres, no jóvenes, guapas o lo que sea, sino a mujeres con mucho dinero. Entonces, en fin, practicaron mucho en la celda y le vio dar resultado porque salió a la calle y este hombre, que era calvo, además cuando bajó en el barco tuvo un accidente, con unas cotillas, se golpeó en la cabeza, tenía una gran cicatriz, llevaba un peluquín que parecía el fari. Pero bueno, pese a eso, en poco tiempo, en muy poco, sedujo a más de 100 mujeres con bastante dinero. En poco tiempo, a más de 100. Además, para aliviar un poco el trabajo, pues a una de ellas, una pretendienta que había detrás de él, que no tenía dinero y que pesaba 115 kilos, la aceptó como compañera. A él, sentimentalmente, no le interesaba, pero como ella estaba locamente enamorada de él, pues la hacía pasar como su hermana para que le acompañara, para que le ayudara, para que colaborara en sus pillerías. Y así iba seduciendo a gente, a mujeres de dinero, donde su supuesta hermana era la que hacía de escopeta. Ya con la primera mujer que tuvo, que se casó, ya polígamo, volvió a España y le presentó a la mujer que tenía en Granada e intentó hacer un extraño triángulo. Bueno, la americana sospechó algo raro y demás y se rebeló un poco. A los pocos días, aquí, en España, aparecía muerta en el hotel. Bueno, en aquellos años, pues bueno, muerte natural y tal, certificó el médico. Una amiga americana de ella, no se creyó la historia, empezó a indagar y se enteró de que él había estado en una farmacia comprando unas medicinas, unas plantas que al mezclarlas podían simular, provocar y simular una muerte natural. Y así era. Obligó a que se hiciera la autosia y se demostró que esa mujer había muerto envenenada. Pero él ya para entonces había saltado a Gibraltar. Al gobierno español tampoco le interesaba mucho reclamar la extradición de este señor a Inglaterra en un momento en que el gobierno de Franco estaba aislado por los aliados, por el mundo entero. Entonces, bueno, pues se hicieron un poco los locos y este ya volvió a Estados Unidos, pero con intención de no poder regresar aquí, porque aquí había dejado que se sepa el primer crimen de su duro historial. Allá rápidamente empezó a casarse con otras, se casó hasta en seis ocasiones. Seis. Y colaborando siempre con la hermana, ¿no? Incluso la hermana, como estaba muy encaprichada por él, pues la noche de bodas, en más de una ocasión, se fue a dormir con los recién casados. Y se ponía en medio de la cama. Con sus 115 kilos, casi se caían fuera los otros. En otra ocasión llegó y ya les pilló en acto sexual, y vamos, se ligó, le partió la cabeza a la mujer y al hombre dijo, bueno, esto hay que arreglarlo. Estranguló a la recién casada. Y yo rápidamente, claro, antes de casarse, él había conseguido que las posesiones de ella estuvieran a nombre de él, vamos, el testamento, el seguro de vida, todo. Entonces, fue pegando unos palos impresionantes. Hubo un caso además que fue muy duro, donde se ligó con una, que encima tenía una niña pequeña. La niña lloraba de noche y a su hermana, su supuesta hermana, le molestaba y mataron a la niña. Y luego mataron a la madre y la enterraron en la planta baja de la casa. O sea, y luego fueron a cobrar el dinero de la familia, de la notaría, de un sitio u otro. O sea, era un criminal sin ningún escrúpulo, pero ya digo, o sea, en fin, aparte, esta era su fina, estilizada novia, él, el playboy, que por eso lo interpretó Travolta cuando era más joven, ahora que se ha puesto gorda Travolta. Pero en fin, y él todo lo basaba en que gracias al vudú, a esa magia negra que había practicado, que tenía un poder irresistible para atraer a las mujeres. Él estaba convencido de ello y claro, ¿cómo las captaba? Porque entonces allí había unas agencias matrimoniales que se llamaban Clubs de los Corazones Solitarios. Por eso a este hombre se le ha llamado el asesino de los corazones solitarios. Y ponía ahí anuncios en prensa, en flyer, en octavillas y tal, y gente pues mayor, separada, solteronas, pues hombre, iban a por él y él aparentemente pues era un, vamos, playboy en cuanto al trato, muy agradable, las invitaba hasta que las seducía, ¿no? Y así fue cargándose hasta que, claro, que tanto va el cántaro a la fuente que toda la policía intervino. Entonces un día fue un gancho a otra, vamos a decir, otra posible víctima por él a su casa, pero era policía. No se fió mucho aquí el granadino y le dio una tisana rara, pero ella hizo como que no se la tomaba, se llevó una prueba y una vez en comisaría se hicieron un estudio químico y vamos, tenía un producto de origen hindú que era prácticamente letal, ¿no? O sea, hubiera muerto allá. Entonces volvió otra vez a los dos días, le volvía a recibir y cuando le volvía a dar la tisana llegó la policía, tuvo casi que reventar la puerta y lo detuvieron. Y entonces se le acusó de 17 asesinatos, junto con la complicidad de ella. Él decía que se casaban por amor, que solamente había matado a tres porque no le quedó otro remedio y demás, pero en fin, la justicia americana en este caso, a diferencia de la española, pues actuó con más dureza que digamos, ¿no? Y dijeron, bueno, pues eran tres o, pues si quiere uno, le condenaron a pena de muerte. Él murió, vamos hasta poco antes de ir al banquillo, para contentar a su compañera, diciendo que la quería mucho, ella diciendo que todo lo había hecho por amor, que no se arrepentía de nada, que moría encantada y él un poco, pues no sé, muy seguro de sí mismo, porque decía que aún seguía conservando esa magia, esos poderes paranormales que su compañero de prisión, pues le había un poco comunicado y demás, ¿no? Poco antes de morir, mandó unas líneas aquí a su mujer de Granada, contándole la situación y su mujer le contestó, le dijo, bueno, pues que tengas mucha suerte, te deseo lo mejor en el futuro, ¿no? Un futuro que era muy corto, pues claro, la silla eléctrica en cuanto le dieron la palanca y se acabó. Y esa fue la historia del asesino de los corazones solitarios, pero que aquí en España no se ha publicado absolutamente nada de él, pues como digo antes, parece que aquí no interesa que estas cosas no se divulguen, ¿no? Porque en España hemos tenido asesinos, pues yo que sé, como Manuel Delgado Villegas, el arropiero que mató a 48 personas y prácticamente el tema ha sido ocultado, o sea, entonces, porque, bueno, incluso luego fue juzgado, tampoco fue a la cárcel, ¿no? Lo declararon inimputable porque tenía el cromosoma del hombroso, estuvo 25 años en un psiquiátrico, acabó en libertad, pese a que a los psiquiatras dijeron que se volvería a matar, ¿no? Pero es que en España se trata de tapar todo esto, ¿no? O sea, antes y ahora, en mi libro que acabo de publicar, pues hablo de eso, de que hemos pasado de una censura que existía antes a una libertad de expresión muy condicionada a un dirigismo informativo y seguimos con ese principio de antaño de que si nada malo se publica, nada malo ocurre, ¿no? Y es que algunos me dicen, bueno, ¿y por qué no hay crónica negra ahora en España? Simplemente porque políticamente está considerada como incorrecta. El que se difundan, algo que es realidad, el número creciente de asesinatos, de atracos, de violaciones, de secuestros, pederastas y demás, esto crea un clima de incertidumbre, inseguridad, malestar en la sociedad. Y eso repercute negativamente en el electorado a la hora de ir a la urna y depositar la papeleta. Entonces, este, quien esté en el poder, se trata de que eso no se difunda, se trata de maquillar las cifras, de que España parezca una balsa de aceite, ¿no? Y era lo que antes decía antaño el ministro de Información y Turismo con Franco, Arias Salgado, si nada malo se publica, nada malo ocurre. Y estos actuales gobernantes, digo los actuales, o los que hemos tenido antes, o los que vengan después, son buenos alumnos de los de la dictadura y procuraron que no haya crónica negra en televisión, en radio, en periódicos. Ahora el caso sería imposible de que existiera. ¿Por qué? Porque con la ley de protección de datos no se pueden dar fotos de asesinos, no se pueden dar nombres, condenar a un criminal a 20 años de cárcel y con mucho nombre de pila, pero los apellidos son iniciales. O sea, hay que proteger su identidad. Estamos en Cataluña y está el Consejo Audiovisual de Cataluña para controlar a los medios audiovisuales y demás. O sea, estamos volviendo casi a los peores tiempos de la dictadura. Está la ley Mordaza, puesta por el actual gobierno, que no se puede grabar con cámaras secretas, que el uno, que el otro, da igual que sean delincuentes, ¿no? Entonces, estamos viviendo unas circunstancias donde se tapa todo esto. Entonces, ya que estoy hablando de Granada, pues quiero contar también otro caso que tiene algo que ver con Granada, aquí reciente. Bueno, reciente porque no se ha aclarado. Y es que coincidiendo con el centenario de Jack el Destripador, o sea, los 100 años exactos, en Almería, año 1988, empezó a funcionar otro asesino en serie que le llamaban el asesino de los barrancos, pero yo le llamo el Jack de Almería porque, mucha casualidad, que empezara a los 100 años y que matara también de modo canónico. Este sujeto, cuya existencia empezó a ser negada por la policía y demás, se dedicaba a los fines de semana, se ve que era un hombre que trabajaba y aprovechaba, pues, como he vivido, el sábado sabadete, camisa nueva y demás, para irse, pues, por el parque Nicolás Almerón, por el barrio del Zapillo y demás, donde había, pues, una prostitución baratera de chicas jóvenes, pero enganchadas a la drogadicción, de familias desestructuradas, ¿quién se informaba bien? Eso es bueno, porque luego, si desaparecen, siempre hay menos reclamaciones. Son crímenes menos mediáticos. La policía se molesta menos, ¿no? Y de unas características parecidas, que midieran unos 50, unos 55, tezcobriza, pelo cortonegro, un poco rizado, ah, y que llevaran lencería negra o roja, ¿cómo lo sabía a priori? Hombre, a priori no lo sabría, pero se ve que las que no llevaban lencería de ese color salvaron la vida, porque todas las víctimas tenían... Entonces, se las montaba en el coche, se las llevaba por ahí, este era más fino que el Jack, el estringador de Whitechapel, ¿no? Entonces, simplemente las estrangulaba, luego les partía la cabeza y las arrojaba por un barranco. Desnuda las dejaba ya tiradas y por eso empezaron a llamar el asesino de los barrancos. La policía, pues como siempre en Almería, zona que yo conozco porque he trabajado ya en un periódico y sé que todo lo que vaya un poquito contra la autoridad, contra el orden, no se difunde, pues creen que contar estas cosas es malo para la provincia, al contrario, pero bueno, pues empezó a decir la policía, no, que eso eran ajustes de cuentas entre bandas rivales, estamos hablando de una época donde había mucha prostitución en Almería, donde el padrino, Juan Asensio, famoso mafioso que murió asesinado, controlaba la gran prostitución de allá, también llegaba a Granada, a una zona limítrofe, se enfrentó con Giuseppe D'Amico, otro que vino de la mafia italiana, entonces en aquellos ajustes de cuentas murió gente. Y decían que no, que eso eran víctimas de ajustes de cuentas y tal, pero claro, se llegó hasta 10 víctimas. Yo me presento, hombre, difícil puede ser localizar a un solo asesino como Jack, pero si han sido 10 asesinatos diferentes, de 10 asesinos seréis mucho más inútiles y no habéis pillado ninguno de los 10, que es como pasó en este caso. Pero claro, aquello seguía en silencio, tuvo que venir la policía de Madrid, empezó a investigar, pero vamos, que es cuando la policía de Madrid precisamente le sacó el nombre del asesino de los Barrancos. Y entonces, a raíz de eso, estamos hablando de año 1996, este asesino se fue retirando y quedó en silencio. Entonces han quedado ahí 10 víctimas, un mínimo, sin aclarar, y no se sabe en esta hora, no hay ni una sola pista de quién era el asesino. O sea, por qué mataba, cómo mataba, no hay ninguna pista. Hubo una sola, eso sí. Y es que un viernes santo, hubo una sección, porque siempre mataban en fin de semana, pero claro, viernes santo, como era fiesta, pues se ve que el asesino este apareció en Almería y se llevó a una trotona de la noche. En todas las prostitutas, dentro del protocolo que tienen de seguridad, antaño el protocolo era un ladrillo ahí en el bolso que llevaban, con Margarita a seis dedos, la madre de Tamara, la cantante, para golpear, ese era el modo de defensa que había, pero bueno, ahora el protocolo de defensa está más sofisticado, ahora, si no conocen al cliente, pues le preguntan a ella dónde va ahí, salvo que vea un descampado, pero toman características del hombre, del modelo de coche, matrícula y demás. Entonces, como no volvió aquella chica de viernes santo, pues hombre, un Opel cada, matrícula tal, 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 y dijo la Guardia Civil, ya es el nuestro, ya lo hemos pillado. Y era un tío de Granada, un funcionario de prisiones, tenía antecedentes porque había sido denunciado por malos tratos y demás, y cuando le estaban apretando a base de bien, que él decía que sí, que había estado más, ese viernes, que había estado en Almería, pero que él no era el asesino y demás, llegó una orden de Madrid, bueno, el juez dijo, aquí no se ven pruebas muy fuertes, y la orden de Madrid, la Guardia Civil, era que se preocuparan de buscar otras cosas más importantes que había, y que eso se quedara, y ahí se quedó archivado en un cajón. Y como yo digo, en algún otro libro que he publicado sobre prostitución, pues estas pobres mujeres a veces son víctimas de segunda categoría, víctimas, podemos decirla, de segunda división, nombres extranjeros, que a veces ni se conoce su auténtica identidad, porque las mafias de trata de blanca que las traen se quedan con el pasaporte, porque funcionan con un alias, porque no tienen una familia cercana que reclame, porque en suma son un número más en la morgue, o sea, un número más, nadie reclama, y ahí se quedan. Entonces, no se está haciendo, porque en España aquí estamos siempre de que hay crímenes muy mediáticos y no mediáticos, porque no son mediáticos, porque los familiares, porque el entorno que tiene social o lo que sea, pues se preocupan de hablar de ellos, entonces desaparece Diana Kerr y claro, se moviliza, el verano pasado, se moviliza a medio país, va ya la Guardia Civil, incluido el director general, va a la Policía Nacional, va a la Infantería Marina, interviene el CSI y demás, desaparecen otros niños, pues yo que sé, como Jeremy Vargas en Canarias, Sara Morales, los hermanos Sorri en Tarragona, podría estar una hora dando nombres, y claro, de esa gente no, ¿qué pasa? que es un crimen, crimen, desaparición, lo que se hace mediático, se tensan los resortes policiales y se actúa, si no, no, yo voy a poner un ejemplo, hace dos años, en el camino Jacobeo, hacia Santiago, desapareció una peregrina americana, Denise Tiem, y no se volvió a hablar del tema, la familia escribió una carta a Rajoy, pues para que se interesándose por el tema, ni contestar, entonces hablaron, la familia con el senador John McKean, héroe de la guerra de Vietnam, y fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido republicano, contra Obama, entonces John McKean, se dirigió a Rajoy, y dijo, hombre, que como no aparecía, que ofrecía a gente del FBI que la encontrarían rápidamente, alto, Rajoy dijo, no, no, aquí estamos nosotros, mandaron 300 agentes allá, y claro, en pocos días, aparecía el asesino, y el cadáver de la víctima, si no llega a intervenir el senador John McKean, pues sería otro mucho más, de los crímenes que han quedado, bueno, crímenes, desapariciones, que quedan sin resolver, estamos siempre con ese problema, de lo que se hace mediático, o de lo que no se hace mediático, lamentablemente, desaparecida rica, como Dianaker, o desaparecida pobre, como pasó a la par de Dianaker, en Monesterio, en un pueblo de Badajoz, donde decía la familia que allá no había aparecido nadie, o sea, que no se estaba buscando nada, estamos, o sea, en que hay, y en muertos, pues víctimas de primera división, y puede ser como Marta del Castillo, que ya se ha hecho la gran octava búsqueda, a costa del helario público, gastándose un dinero, y víctimas de segunda división, que no se busca, no el cadáver, que a lo mejor pueden estar vivos, pero claro, como el dinero, como la preocupación, va hacia un lado, no va hacia otro, es un agravio que hay comparativo sobre muchas víctimas, en fin, quiere decir que, ahora, el otro día, vamos, estamos viendo aquí, esto es el círculo de Canter, que se llama, y es que dicen que cuando, estos asesinos en serie, suelen moverse siempre cerca de su casa, o sea, que actúan no muy lejos, sino en puntos diferentes, pero que rápidamente puedan volverse, no sé, como el perro o el gato, que cuando hace una faena, corriendo, antes de que venga el dueño, se esconde en su casa, por lo que pase, entonces el círculo de Canter, se hace buscando los puntos, donde ha actuado, y se hace una circunferencia, para buscarle, y entonces, aquí se cogió la zona, donde no actuaba, el palmer, el ejido, todas estas cosas, donde, pero vamos, no ha habido forma de encontrarlo, lo cierto es que ese hombre, puede estar, vamos, siguiendo ahí, sediento de sangre, sediento de volver a asesinar, puede que se haya ido de Almería, puede que quizá haya muerto, puede que se haya vuelto a su país, o que esté en otra zona asesinando, pero es una historia, que se ha tratado de tapar, y para mí este yaque de Almería, pues hombre, es un caso de misterio, en fin, que ha quedado ahí, otro día, hablando con Juanma, pues también ahora, estamos en un tema, que se cumplen 30 años, tres décadas, de la desaparición de un niño, que tiene mucho que ver con Málaga, el niño pintor de Málaga, o sea, eso pasó, el 6 de abril de 1987, estaba yo en el caso, recuerdo, y era lunes de pasión, fue más, los dos crímenes más extremos de Europa, para Interpol, bueno, para la versión del viejo continente, que es Europol, han sido, el niño pintor de Málaga, y, diez meses escaso antes, el niño de Somosierra, estos dos casos, en menos de diez meses, voy a empezar primero, con el niño de Somosierra, por llevar un orden cronológico, y es que, ahora, el día 24 de junio, fiesta de San Juan, se han cumplido 31 años, del niño de Somosierra, un caso también, donde se ha hablado de todo, hasta de fenómenos paranormales, este niño, vivía en los cánovas, con su padre, que era transportista, tenía que hacer un porte, de 20.000 litros de ácido sulfúrico, óleo, a Bilbao, como el niño había sacado buenas notas, y demás, lo quería premiar con este viaje, porque, además, no había visto nunca vacas pastando, se ve que no hay por esa zona de Murcia, quería que hubieran las vacas ahí pastando, en Vizcaya y demás, y también las embravecidas olas del mar Mediterráneo, claro, el padre, que tenía que preocuparse de la conducción y tal, dijo, a la madre, yé, mente también tú, para atender un poco al niño, ¿no? Y ahí que salieron, pues, el 24 de junio, pararon ahí, donde cienza, de la venta al olivo, cargaron y tal, o sea, la gente le fue viendo, luego pasaron por Madrid, por las pedroñeras, descansaron un poco, o sea, fueron dejando rastro de que la gente le veía, hasta que ya subiendo el puerto de Somos Sierra, ya nos hemos metido el día 25, 4 de la mañana, paran en el mesón Aragón a desayunar, café con leche, unos bollos, y el camarero, Tapata, se queda un poco atento, porque el niño pide un vaso de leche con maonesa, ¿le extrañó? Bueno, ya le llamó la atención, y, se apuntaron el camión, y siguieron para arriba, fue la última persona que lo vio con vida, porque, a continuación, ese camión, una vez superada la cumbre, volcaba bajando, ¿qué pasó? Según el tacógrafo, subiendo, hizo 12 paradas, algunas de 15 segundos y de menos, lo cual no da tiempo, vamos, a ninguna contingencia, a arreglar ningún tema, ni mecánico, ni ningún alivio fisiológico, ni nada, y una vez que estaba arriba, se lanzó a 140 kilómetros, cuesta abajo, con una carga de 20.000 litros, de ácido sulfúrico óleo, claro, si no era la primera curva, en la segunda, la carlinga con la cuba, le tenía que hacer el compás, volcó, y ahí se mataron todos, fue la, entonces, bueno, allá se montó, otro camión que venía enfrente, volcó, se montó allá, vamos, fue algo impresionante, en la carretera que va de Madrid a Segovia, kilómetro 95 del puerto de Somosierra, entonces, da la noticia por la televisión, de que ha habido un gran atasco entrando en Madrid, del camión volcado, y que ha muerto un matrimonio, pero entonces, la abuela llama, desde los cánovas, y dice, ¿cómo que un matrimonio? y mi nieto, te lo voy a decir, pero ¿qué nieto? si iba mi hija, mi yerno y el nieto, ¿dónde está el nieto? la abuela civil, nadie había visto ningún nieto, entonces, fueron los bomberos, con cortafríos, abrieron la cabina, ahí no había nada, estaban el hombre, la mujer muertos, de que el camión había volcado, lo único que quedaba, era un trozo de goma, de la zapatía de un niño, de Juan Pedro, que entonces tenía 9 años, entonces, se empezó una búsqueda impresionante, se desplegaron 10.000 personas, por todos los sitios allá, para buscándole, con perros de la guardia civil, con helicópteros, con tal, el niño no aparecía por ningún lado, y el misterio, ¿dónde estará este niño? ¿dónde no está este niño? En fin, entonces, se empezó a hablar de todo, la familia, el niño no apareció, vamos, se repartieron 85.000 carteles, por toda España, la familia subió andando, por la cuneta, hasta Bilbao, volvió para abajo, por la otra cuneta, no había ni rastro del niño, y hasta ahora, no se ha sabido nada. La familia se empezó a dar guerra, contrató a Jorge Colomar, que es el mejor detective, que hay para desapariciones y demás, no encontraba nada. Y pasó algo curioso, que eso a mí me lo ha contado la familia, y es que empezaron a recibir amenazas, de que no siguieran investigando, por teléfono les amenazaban, de que no investigaran, de que no investigaran. Por eso la familia estaba quejosa, porque pidió a la policía, que les pincharan el teléfono, para ver quién llamaba, pero no les hicieron caso. También había una furgoneta, que se paró por allá, con dos tíos con aspecto nórdico, buscaron todos esos modelos de furgoneta, ahí no hubo nada de nada. Ahí se quedó la historia muerta, y entonces, al año así, ha pasado la portada, del caso de que, pues una nueva jueza que llegó allá, dijo que se investigara a fondo, la, vamos, donde iba el depósito, no, la cabina donde estaba todo, porque por un lado quedó claro, la cabina del conductor, y por otro lado la cuba con todo lo demás. Y ya investigando en la cuba, se encontró que había un paquete con heroína, un paquete, envuelto en plástico, luego en una manta, muy bien protegido, al fondo, con lo cual, el aceso sulfúrico no le podía atacar, con heroína, porque claro, mientras las suposiciones fueron todas, ¿no?, de que el niño había muerto por culpa del ácido, eso no podía ser, porque hay cosas que el ácido no lo disuelve, dientes, botones, suela de zapatos, el ácido no, es más, a los padres estuvo cayendo ácido encima, y apenas, incluso a mí el comandante jefe de la zona, general ahora José Luis Pardo Aldea, me contó que le dijo al mando, tráeme un filete de la carnicería de al lado, pero sin hueso, o sea, carne, carne pura, y vamos a meter el aceso sulfúrico, y a los cinco días todavía no se había disuelto, o sea, no puede ser que en horas el niño se disolviera, o sea, que la cabina hubiera hecho el efecto bañera, o sea, estaba claro que el niño no estaba allá, como me dijo a mí este mando de la obra de civice, no, el niño no iba en el camión cuando se sinestró, se ve que en alguna subida, a un coche delante que iba, le hizo parar y cogió al niño, ¿por qué? Ahora volvemos a la historia que estaba contando, se descubrió que había un cargamento de heroína en el camión, la familia ya dice, bueno, a lo mejor lo obligaron a llevarlo, no se sabe exactamente qué pudo pasar, este era un chofer que se había independizado, se gastó ocho millones en comprarse un camión, luego tuvo una avería en el cuadro de mandos y en los frenos, que le costó 700.000, andaba con apuros económicos, entonces quizás los traficantes de droga siempre buscan gente limpia, limpia, no me refiero sin ningún antecedente, con algún apuro para convencerle, oye, ¿te importa hacer este porte? Uno solo y te alivias de todo, puede ser que pasara eso, si alguna familia dice que no, que la habrían forzado subiendo, lo cierto que claro, si los traficantes ven a un conductor, que va con el niño, con la mujer y tal, le dicen, este cruza la frontera de Francia, y es el rey del mambo, entonces, ¿qué hacen a veces? Es cogerse una garantía, la garantía era, pues cogemos al niño y nos llevamos en el coche lanzadera, cuando lleguéis a Bilbao, descargas y le entregamos al niño, pero pasaba el puerto Somosierra bajando, había un control de la Guardia Civil precisamente antidroga, entonces claro, el coche este que iba a lanzadera con el niño, pasó, 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 y al ver que no le paraban, apretó el acelerador y se perdió a toda velocidad en la lejanía, el padre, al ver que el niño ya se perdía, que no le veía, se lanzó como un loco, a 140 kilómetros va a costa abajo, claro, volcó, entonces era un poco la tensión que tenía por el alijo, por lo que se perdía, por todo, entonces nosotros ya publicamos eso, de que había un alijo de droga, entonces la historia ha quedado ahí, si fue voluntario el alijo que llevaba, si no era voluntario, si fue forzado, pero lo cierto es que el niño desapareció, ellos saben que ya nunca volverá, yo he hablado con la familia y tal, le dicen no, él ya por voluntad propia ese niño, si es que vive, muy difícil, siempre están muertos, no volverá, porque claro, si se quieren quedar con el niño, cualquier sofrólogo que lo coja, mediante sesiones de hipnosis, y farasmocos y demás, llega un momento que se olvidan hasta de su nombre, vamos, no saben de dónde proceden, es como una anuncia temporal que tienes, que puedes volver en sí, que se ha hecho con niños desaparecidos, pues claro, a ti nunca te interesa tener un niño, que pueda volver, denunciar, contarlo todo, aunque en fin, es de suponer que lo habrían matado, y ha sido un caso puntero, vamos, que se ha quedado ahí, que ha pasado, pero bueno, donde hay unas pistas, también se han soltado estupideces, como que esos dos que se presentaron allá, con pinta nórdica y demás, que los vieron unos pastores, allá no se veía nada, porque no habían dado las seis de la mañana, era todavía de noche, y el ácido sulfúrico que escapaba, al mezclarse con el rocío, estaba produciendo explosiones, y es más, se desplazaba hacia un río, y temían que hubiera un gran incendio, tuvo que intervenir protección civil, para evitarlo y demás, entonces ahí no se veía nada, entonces claro, que unos pastores, desde un monte, con las ovejas, vean todos los detalles de estos señores, pues claro, se ha aprovechado para decir, que estos señores, eran extraterrestres, que estaban con una nave espacial, ahí aparcada al lado, y que el niño ha sido abducido, y esas cosas se han contado en televisión, que claro, venderá y tendrá audiencia, pero no se puede jugar con el dolor de una familia, con el dolor de unos señores, que no saben dónde pueden ir a llorar a su niño, ni a llevarle una flor, es que se trata de un tema de crónica negra, entonces, el misterio, el fenómeno paranormal, no se puede poner en lo que es realidad, y no habían transcurrido diez meses, este caso, cuando pasó el tema de Málaga, pero aquí sí que no hay absolutamente ninguna pista, David Guerrero Guevara, trece años, un chaval ejemplar, estudioso, su tío lo había enseñado a dibujar, a pintar muy bien, alumno ejemplar en el colegio, cuando salía todos los días, iba a una academia, allí a aprender y demás, y aquel lunes santo, pues como siempre, iba a ir a la academia, pero antes iba a pasar por una galería, la mesón, porque había una exposición, que es recorriendo la Semana Santa, donde se ponía una cabeza suya, del Cristo que había hecho, y entonces, pues a él le gustaba llegar allá, y ver como el público miraba la cabeza, porque la gente dice, mira, esto lo ha hecho un niño, de trece años y tal y cual, y además, de una radio le iban a hacer una entrevistilla, y el chaval ese día estaba nervioso, todo contento, porque iba a la academia, la entrevista y demás, pero antes, iba a estar en la galería, total, que salió de su casa, se llevó el bonobús, no se llevó ni una pesata ni nada, y no llegó al, donde paraba el autobús, desapareció, en esos 150 metros, y no se ha vuelto a saber nada, el niño no volvía esa tarde, fue el padre corriendo a la academia, no, a la academia no ha llegado, fue a la galería, en la galería no ha llegado, hasta ahora, ahí se ha quedado la historia, pero es que curiosamente, bueno, pudo ser raptado violentamente, lo que sea, pero es que casualmente, ese día, tenía que pasar por ahí, la reina Sofía, que venía a la inauguración, del reformado Teatro Cervantes, en Málaga, y aquello estaba plagado, de policía, de uniforme y de paisano, y ningún policía, ninguno vio nada, o sea, un tirón, un grito, nadie vio nada, o sea, fue una desaparición misteriosa, y esta es la hora, en que no se sabe más, familia humilde, y, ha habido testimonio, pues yo, como siempre, no, la vecina que dice, que le vio salir con el padre, la vecina que dice, que era amiga de la familia, que no era amiga de la familia, que no le vio con el padre, pues esta gente, que busca el minuto de gloria, o de, de chupe de cámara de televisión, y lo único que hacen es entorpecer las investigaciones, eso está en varios países, porque él había hecho un retrato, un dibujo, a un suizo que conoció, y siempre ha sido la única pista, la del suizo, se estuvo buscando al suizo, porque había residido en Marruecos, se fue a Berna, el suizo había muerto, al suizo le gustaba mucho hacer fotografías, y paraba por todo el mundo en la calle, para hacerle instantáneas, y demás, pues no había ni una sola fotografía, que hubiera hecho a este niño, ni ningún contacto con este niño, ni nada, ni nada, o sea, la pista del suizo tampoco conducía a ningún lado, se habló de que pudo ser secuestrado, por alguna banda, de falsificadores de obra de arte, pero bueno, yo no creo, yo que he estado muchos años trabajando, de responsable de prensa, en el Reino de Sofía, los falsificadores, quieren gente ya muy consumada, o sea, gente que, como era Emil de Ori, auténticos artistas, que no tienen nombre, pero que podrían estar en el Museo del Prado, entonces gente, que copia con una gran rapidez, y demás, no vas a coger a un niño, que le quedan muchos años, por foguearse, por hacerse, y que mientras puede delatarles, y demás, o sea, no vas a pista, de todos modos, se han buscado, cuando han detenido alguna pista en Portugal, en varios países, y no hay absolutamente nada, y ahora hace casi ya dos años, que la madre solicitó, que se declarara oficialmente muerto, el motivo que falleció el padre, y tiene un piso, hay gente muy humilde, pero claro, para poder hacer el reparto entre los hermanos, pues tiene, porque oficialmente no está muerto, está desaparecido, y ha pedido que se declare oficialmente muerto, como así se hizo en septiembre último, pues para hacer el reparto del poquito dinero de los hermanos, tenía otro hermano pequeño, que también pintaba, otro mayor y tal, y esta es la hora en que, no, pues no se sabe nada, en fin, han sido las doce apariciones más extremas, inquietantes, y desconcertantes, que han pasado en Europa, y en fin, si se ha hablado un poquillo de ello, pues no ha sido por la importancia de las familias, sino porque el tema de Interpol y tal, porque ha habido un montón de temas de estos, pero vamos, que han quedado ahí, en fin, hemos hablado, hablamos ayer de tocarlo, pues en fin, ha sido ahora el 30 aniversario, y además, dado que el chico era de Málaga y demás, pues, y en fin, ahora voy a tocar algún caso, de algunos crímenes que han sido resueltos desde el más allá, aunque yo tampoco no creo mucho en ciertos fenómenos, pero a veces, pues, dos y dos son cuatro, y no hay forma de darle, porque, aunque a veces mando de la Guardia Civil, o de la Policía, no, bueno, ese tío está loco, no sé qué sigue, pero bueno, gracias a ese tío, se han aclarado crímenes, y es que, en el año 87, publicamos un titular, en el caso que era, Justicia de Ultratumba, que era esto, Antonia Sánchez Torres, era una chica jovencita, de Córdoba, que se fue a trabajar a Zaragoza, al servicio, vamos, empleada al servicio doméstico y demás, se ennovió, con un chico de allá, José Luis Olmos Irisarri, y la chica se quedó embarazada, claro, a la familia, este es el prenda, el amigo José Luis, la familia de este, pues, no, hombre, veía que había una gran diferencia social, una chica de empleo, y tal, no, vamos a hacer una cosa, la criatura, la podemos entregar a alguna familia adinerada, tema que ahora está muy en vigor, ¿no?, sobre niños que en aquel momento se entregaron a familias, e incluso ella que entre en un convento, y ella dijo, ¿qué convento? ni que, yo voy a seguir con mi vida, voy a seguir con mi niño, y además, como soy menor de edad, este se va a casar conmigo, bueno, bueno, es que esto ya, pero claro, o voy a la policía a denunciarte, entonces dijo aquí el amigo, pues mira, vamos a hacer una cosa, para que no vea que ha habido penalti y tal, o voy a hacer como que me ha salido un trabajo fuera, desaparecemos una temporada, y luego cuando venga ya con la criatura, pues nadie va a estar calculando, ni meses, ni el uno ni el otro, y ya está, y para ahí que se fue la pareja afuera, pero los cinco días vuelve a Zaragoza, no, que me ha abandonado ella, que no sé qué, que no sé cuántos, pero los amigos se dieron cuenta que incluso en el vehículo de la chica, había algo de ropa, había documentación, algo que no es lógico, una chica humilde, con poco a jugar que llevarse, no se deja ropa en el coche del chico, ni menos documentación, pero bueno, ahí se quedó la historia, a los años, una amiga en sueños recurrentes, la veía en una caseta ardiendo, y que pedía socorro, y se lo dijo a la madre, pero la madre, no, si no puede ser, ¿qué sueños tienes? mamá, bueno, mamá que implora por ti, que me dice que la ayudemos y tal y cual, total que un día la mujer, la madre que vivía en Barcelona, se le ocurrió llamar a Radio Cadena Española, a un programa que se llamaba El Teléfono del Más Allá, y una vidente que había, Beiroa, de nombre muy desconocido, que no, era una vidente de segunda división, de esta muy discreta y tal, pues le preguntó, dice, mi hija es que desapareció hace diez años y tal, le dice, no, nueve, hombre, perdón señora, mire, que soy la madre diez, le dice, le digo que nueve, le dijo a la vidente, empieza la mujer a contar, ah, sí, pues de verdad, nueve, pues sí, que mi hija desapareció, la pobre estará en algún club de carretera y tal, le dice, no, muerta, muerta, pero ¿y cómo es esto y tal? claro, habría ido a abortar y tal, le dice, no, asesinada, ¿cómo? asesinada, ay, ¿eso cómo puede ser y tal? ¿Cómo puedo arreglarlo? Y está vidente, andaba siempre con un detective al lado y un abogado para las consultas que hacían de tipo jurídico, investigador, este detective es el ya citado Jorge Colomar, el mejor especialista que hay en personas desaparecidas, le dijo, señora, no se preocupe, que vamos a encontrar a su hija, la pobre madre le decía, pero hoy no tengo dinero para poder pagarle a usted, no se preocupe, se lo voy a hacer gratis, tengo dentro de unos días que ir a Zaragoza a hacer un servicio, que me han encargado, y le voy a buscar a su hija, ay, ¿cuánto se lo agradeceré? Para Zaragoza que se fue, y contactó ahí con, esta es la chica, con el noviete, el noviete empezó a dar una versión no muy clara, el detective habló con amigos, habló con los padres, cada uno daba una versión diferente, entonces claro, cuando las cosas no coinciden, le dijo a este, mira, mejor que me diga la verdad, porque voy a hablar con la policía, con la obra civil, y dice, no, bueno, me voy a contar la verdad, lo que pasó es que la llevé a abortar, y murió, en el aborto y tal y cual, claro, aquí era un doble delito, primero el aborto que estaba prohibido, y el delito que murió y tal y cual, y ¿dónde está el cadáver? Dice, pues es una caseta, ¿una caseta? Sí, una caseta, pero me parece que ardió, bueno, pues vamos allá, donde el pantano de Caspe, voy a coger un poquito de agua, con permiso, me la abres, no te importa, y van para allá, ya claro, el detective tuvo que informar a la obra civil, porque ya era un trabajo, vamos a decir, una investigación oficial, ¿no?, con un trabajo de campo, van para allá, y claro, la caseta era nueva, o sea, la antigua que había, había desaparecido, porque había ardido, ya habían hecho una nueva, con lo cual ya no quedaba ninguna pista de nada, pero este tenía detective, con un bolígrafo big, empezó a escarbar y tal, y de pronto encontró un hueso cipital, con un balazo del calibre 22, y con el bolígrafo y el hueso, dice, ¿esto qué es? no, no sé, qué no es, se lo llevaron a la policía, claro, la policía judicial lo analizó, lo estudió, y correspondía a una persona, a una joven de la misma edad que ella, ahí está el agujero, y era ella, entonces al tío no le quedó otro remedio, que decía, pues sí, cuando salíamos de Zaragoza, le dije que estaba un poco cansado, vamos a tomar aquí un poco el fresco al lado del pantano, y cuando estaba a cinco metros, levanté el capó, bueno, el portamaletas detrás, llevaba una carabina, con balas del calibre 22, la disparé por detrás, quedó medio muerta, la metí en la caseta y le pegué fuego, y ella decía, auxilio, socorro, sácame de aquí, y la dejé que muriera, en fin, y este hombre, que parecía un crimen perfecto, porque nadie sabía que esta chica había muerto, esta Antonia Sánchez Torres, pues, este hombre que vivía ya casado con sus hijos y tal, en menos de una semana, pasó de lo que era un crimen perfecto, pues a estar en la cárcel, y por eso nosotros titulamos justicia de ultratumba, pues había hecho desde después, en este caso una vidente, desconocida, y que después de eso siguió siendo desconocida, donde hay que alabarle, pues, el acierto, y que no quiso aprovecharse de estas circunstancias, ¿sí? No como otros que van de famosetes, que se lo inventan todos, que salen por televisión, y que mienten de la peor de las maneras, o sea que... Vamos de hora, bien. Otro tema también que titulamos será delatado por el más allá, y es que en el monte de Avenceña, en Pontevedra, apareció un cadáver, que incluso la prensa lo tituló lo tituló Macabro ritual satánico, porque era una chica muy bien vestida, tumbada, con todas las joyas, con todo, con dos velas, con flores, o sea, un ritual satánico. Entonces, la Guardia Civil, las huellas y tal, pero no estaba fichada, no existía por ningún lado, se publicó la foto ya en el diario de Pontevedra, en fin, ese es, vamos, el cadáver, en algunos periódicos, pero nadie sabía nada de nada. Entonces, a un periodista de aquí se le ocurrió hablar con una sanadora, Mercedes López, de estas mujeres, que, bueno, pues por la voluntad, pues hacen un poco de todo, de meigas, del un otro, y le dijo de hacer una ouija, pero que dice, si tal, no vamos a hacer una ouija y la vamos a invocar, no, 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 quita, 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 no, que vamos a hacer una ouija, ya la convirtió de tal forma que hicieron una ouija y le dijeron que se manifestara y va al vaso R-O-S-A, Rosa, se ha manifestado Rosa, y empiezan a hablar y dicen que sí, que ella era la difunta, pero que no la habían asesinado ahí, que la habían asesinado en otro sitio, que la habían trasladado. Luego dijo que era madre, que tenía una hija, se sabía que era madre porque en la autosia se demostró que tenía una cesárea. Y dio algún dato más y dio un número de teléfono. Las cosas, bueno, total periodista encantaba, se lo cuenta el que había hecho la investigación, vamos a contárselo a la Guardia Civil y tal. La Guardia Civil, marcan el número y claro, el número que no existía, veis, esto es un cuento, vuelven los dos periodistas cabizbajo, dice uno, pero, ojo, es que ha dicho algo de Portugal, vamos a marcar el prefijo de Portugal, marcan el prefijo, marcan el número, aló, Club Sacarico, entonces, ahí una Rosa, ah, Rosalía, la conocían, bueno, ahí ya no hablaron con la Guardia Civil. Se fueron los dos periodistas disparados al Club Sacarico en Braga y efectivamente, era una chica que trabajaba ahí, Rosalía González, rosa, que se había manifestado como tal en la Ouija, que tenía una hija y que de vez en cuando venía un portugués que vivía en la frontera con España, se ve que le gustaba a este hombre y se la llevaba, dice, está unos días por ahí y vuelve, y desaparece, pero la última vez desapareció, no ha vuelto porque tiene sus cosas, vivía con otra compañera, no ha vuelto, o sea, tiene todas las cosas abandonadas en casa y demás, en fin, entonces, claro, se lo contaron en la obra civil, estaba claro de que era esa la desaparecida, entonces, en un control que se estaba haciendo en Pamplona, en Tieta y tal, vieron que una pareja, dos hombres que iban en un coche y iban un poco nerviosos, con prisa, no, es que vamos a Andorra y tal, esperen, 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 vieron algo raro y viendo el DNI, vieron que estaba expedido en Pontevedra, no se queda, Benzeñas, llamaron a la central, con la central figuraba el crimen, dice, uy, detenerlos y traerlos para aquí y para allá que se los llevan, entonces, empiezan a pasar fotos de ellos por allá y ya, fotos de ella y ellos dos, entonces, ya una señora de un bar dijo, sí, sí, los he visto a los tres juntos y demás, los he visto a los tres juntos, entonces, ya, bueno, entonces, ya empezaron también a tirar de algunos bancos donde las cintas de vídeo no habían sido destruidas y entonces, se le veía a ella entrando en el banco y a continuación, encapuchados que atracaban, ¿qué pasaba? Pues que era un señor que tenía un negocio que quería caballar, un señor muy bien montado, de Pontevedra, un compinche que vivía en Portugal pero en la frontera con España, dos hombres bien, que eran atracadores, bancos, gasolineros y demás, pero enmascarados, pero claro, para que le abrían la puerta tenía que entrar alguien normal, entonces, iban a Portugal, a esta chica que no la conocían de nada, venía, estaba unos días, ella era la que abría la puerta, pegaban los palos, ella se aburría hasta luego, pero esta mujer, pues claro, se ve que le darían poca parte porque si no, no seguiría trabajando en el club, se ve que se cansó y dijo que iba a dejar ese mundillo y tal y le cogieron miedo, y luego yo, y un día lo oyeron con una llamada un poco rara, se la llevaron fuera, le metieron dos tiros en la sien y uno en el cuello, la montaron en un caballo, ya dado que el hombre tenía un negocio y quería caballar, la llevaron a un sitio muy apartado y montaron como un ritual, con flores, con velas, con un único otro para desviar la atención, y en fin, entonces, gracias a esta sanadora que hizo esta ouija, pues esto también que parecía un crimen perfecto porque nadie sabía quién podía ser esta mujer, pues fueron a la cárcel, es más, el periodista después le dijo otra vez a Mercedes López a la sanadora de hacer otra ouija y se hizo y dijo que se manifestara y se manifestó de nuevo y dijo que al final se había hecho justicia, que estaba contenta y que ya, que daba las gracias y que no la volvieran a invocar porque no iba a aparecer nunca más y se despidió y la sanadora, hicimos un reportaje en Cuarto Milenio sobre ella, dijo que tampoco jamás volvería a hacer una ouija del pánico, del terror que le había cogido eso porque fueron detalles reales, entonces, fueron dos crímenes que en fin, resueltos, vamos a decirlo, del más allá, dos crímenes que podían haber sido perfectos pero que gracias a una vidente y a una sanadora dos personas desconocidas pudieron su fruto. Ya que he hablado de, me vine a cuento ahora, que he hablado de sectas satánicas, en mi libro también cuento una historia curiosa, yo soy de Navarra, entonces, en la zona norteña hay los caseríos, son casas abandonadas, bueno, casas muy grandes, muy distantes las unas de las otras, en las faldas de los Pirineos y demás, y ahí, hace unos años, cayó un grupo de gente bien acabando carreras, ya licenciados universitarios y demás, donde se reunían para celebrar ritos satánicos. ¿Por qué allá? Porque los vascones, desde hace miles de años, invocaban a Thor, a un dios superior que había, y le pedían que no hubiera lluvias fuertes que causaran inundaciones y les machacaran la cosecha, que no hubiera epidemias que les machacaran el ganado, que no hubiera enfermedades que acabaran con los niños, o sea, pedían ayuda para la agricultura, para la ganadería, en suma, para el bienestar. Entonces, esta gente de ahora, estamos hablando de gente, vamos, de los que están aquí, gente de buenas profesiones liberales y demás, iban allá también a pedirle a ese dios eso mismo, éxito en el trabajo, en su profesión, digo, estoy hablando de médicos, abogados y demás, éxito social, económico y de todo, y se juntaban allá, estaban un tiempo y luego se separaban y hacían ritos sangrientos, generalmente, pues con gallinas, con corderos, pero claro, el dios Thor les pedía más, entonces en un caso, sacrificaron a Inara, una niña de 14 meses y la sacrificaron delante de sus padres, o sea, la trocearon y la desangraron delante de los padres porque era la ofrenda que pedía el dios Thor. Luego, claro, ya una vez que acabó la ceremonia, ellos siguieron, pero claro, aunque los caseríos, la gente vive muy alejada, pues, y la niña, ¿qué ha pasado la niña? ¿Qué ha dejado de pasar la niña? No, decían los padres, es que fuimos a Inglaterra, contrajo una enfermedad difícil, murió y tal, claro, ahí se quedó la historia, pero ellos por si acaso pusieron tierra por medio. La historia quedó en secreto hasta que en 2011, uno de esos miembros que estaba allá se presentó acompañado de un abogado en una comisaría de Madrid y dijo que él estaba en ese ajo, ya había prescrito el delito, claro, pero quería denunciarlo porque sus acompañantes de entonces seguirían haciendo las mismas ceremonias satánicas y rituales sangrientos ahora. Y entonces denunció el caso y dijo la historia, ¿no? Contó como había sido todo, incluso lo de los padres, dice, sí, claro, se inventaron que había muerto en Inglaterra, claro, el caso fue trasladado al juzgado de Pamplona, claro, se demostró que los padres, esa niña, nunca salió de España, Inglaterra, no fue atendida en ningún centro de existencia de Inglaterra, no fue enterrada en Inglaterra, simplemente la habían asesinado. Entonces, se investigó, se localizó a los que estaban allá, habló de médicos, abogados, de gente bien situada, Madrid, Barcelona, Canarias y demás, y vamos, que se iba a ir detrás de ello, pero en fin, han pasado ya cinco años y impera bastante secreto sobre este tema, ¿no? O sea, y este hombre lo que quería contribuir era un poco a eso, ¿no? O sea, que entonaba un mea culpa, pero decía que sus remordimientos no lo dejaban vivir y quería evitar que esa gente siguiera funcionando y como pasa tantas veces en casos de sectas, pues no ha seguido funcionando. Y en fin, porque ahora en la comida me preguntaban algunos por la zona de Levante, que efectivamente, donde más sectas satánicas y tal, hay en toda la zona mediterránea, ¿no? Pero principalmente en el Levante español, que es donde más hay. Pero en este caso era en Navarra, quizá por el aislamiento, ¿no? Porque era ponerse en la falda de los Pirineos y ahí, pues eso, no había relación entre las casas y tal, y bueno, estos son unos turistas que celebrarán sus fiestas y demás, pero mataron a esta chica, a Inara. Y ahí quedó la historia, en fin, de una ceremonia, de un ritual sangriento, pero vamos, que a veces, pues, acabas de pasar a la de la mano cortada. Bueno, no, en fin, es que he sacado portadas de las más curiosas de la historia del caso, ¿no? Y esta, bueno, no pensaba hablar de ella, pero vamos a hablar. Esta Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasanti, varonesa de Alcalí, protagonizó el famoso caso de la mano cortada. Algunos quizá lo conocerán, pero bueno, de una mano que apareció flotando en una lechera de aquellas que había entonces cuando se vendía la leche a granel. Esta era la portada original que iba a salir y el censor dijo que esto iba contra la moral cristiana y demás, para en la rotativa, no sé qué. Y como no daba tiempo a hacer otra plancha, pues entonces hacían en ácido, pues el fundador puso el misterio de la mano cortada y claro, la gente en la calle decía pero esto qué es y demás. Y bueno, se agotó, hubo que tener una segunda edición, la gente iba a los talleres a buscar periódicos ya defectuosos. El único caso en la historia del periodismo español que ha habido es reventa de ejemplares. Algún avispado que os quiero de fuera, de Tetuona fue en Labrada, se venían al centro a comprarlo por dos pesetas para revenderlo por cinco. O sea, era como las entradas de los toros, se vendían, ya que fue impactante por el caso tan extraño de haberle cortado la mano a la hija porque la consideraban una santa y también por la alta personalidad que era. Aparte que era pues muy amiga de Franco porque esta mujer había trabajado yo lo estoy trabajando en un libro sobre ella porque fue la matajaria española. Había trabajado en el primer servicio secreto que hubo en España, círculo 30, por encargo del dictador Primo de Rivera. Estuvo en la guerra del Rif donde se enrolló con el líder rifeño Abdelkrim para sacar la información sobre España y demás. En fin, tuvo una vida apasionante, luego estuvo en Estados Unidos, estuvo en un montón de países y demás y algo que tiene que ver con el misterio porque esta señora entre sus múltiples propiedades tenía un palacete en Albacete, haga la rima de palacete Albacete, lo he hecho buen pareado y se movía a la casa de los fantasmas precisamente, un hombre bonito, échale un poquito más de agua, por favor. Y la gente decía, no, que allí había fiestas esotéricas, que no sé qué, porque esta mujer como había estado en África, allá aprendió bastante de magia negra, de ocultismo y demás. Cinco minutos. Tanto su padre como ella eran muy aficionados a todos estos temas y se descubrió que por las noches en los sótanos había dos señores con bata blanca, con pinta nórdica, no como los que se bajaron en el de Somos Serra, sino estos reales, como trabajando y salían de noche cuando ya no había nadie, pues claro, ahí siempre estaba la vieja del visillo mirando, ahora salen, ahora salen, los trisos y altos y tal y claro, cuando pasó esto desaparecieron de inmediato pero surgió el tema de que eran humitas y hasta cartas llegaron de que el fenómeno humo, los humitas que habían llegado a nuestro continente en Francia y luego en España y demás y igual y que estaban haciendo experimentos en esa casa que se les había escapado algún virus que afectó a la hija, a la hija Margot de la marquesa que vive allá y que la llevó a la muerte, lo cual no es cierto, la niña murió de leucemia, no, lo cierto es que no había humitas ni nada, o sea, allá, rápidamente fueron a hacer psicofonías uno y el otro, ahí había dos señores nazis, científicos que estaban trabajando allá, como tanta gente que vino aquí dentro de la ruta de las ratas, como León de Grael, otros Corceni, muchos nazis famosos que vinieron aquí y estaban trabajando ahí, cuando surgió el escándalo este, pues claro, se quitaron del medio por si acaso y al gobierno le vino muy bien, pues el tema, sí, que hablen de humitas y de lo que haga falta, ¿no? Y claro, fue un escándalo, pero vamos, te digo, esta mujer pues ha tenido que ver con ese tema de la mano cortada, ha tenido que ver con el espionaje, con los fantasmas, con todo, pero en fin, ha sido un, como decía el fundador del caso, quizá el caso más impactante en la historia del caso, ¿no? En fin, un tema que daría, de hecho, que esto lo cogen los americanos, igual que decía antes, y hacen un serial, o sea, es un tema apasionante, pero en fin, tenemos aquí mucha materia prima en España, pues que no se puede usar, ¿no? Como pasó con la serie del caso, ¿no? Que arrancó una temporada, funcionó muy bien y tal, y no sigue, ¿no? Se ve que aquí la gente prefiere la ficción o series americanas, no digo la gente, no me refiero al público, me refiero a los que mandan, a los que condicionan, a los que quieren entretenir al público con el pan en el circense, es como los romanos, pero la gente que no quiere que nos cultivemos ni que pensemos. Bueno, ya estamos entonces, pasamos, muy bien, censura. ¿Pasamos a preguntas? Sí, una preguntilla, sí, pero vamos a hacer una pregunta. Sí, pero, sí, bueno, ya nada, ganamos tiempo. Sí, sí. Un aplauso. Aplausos